Hola amigos, es un placer tenerlos de vuelta aquí en mi canal Perú. Comencemos. Luego de las declaraciones del jugador Carlos Zambrano en donde elogió a Neymar, también indicó que es un payaso por su forma de buscar faltas hasta en el mínimo toque. Ante esto, Neymar no se quedó atrás y decidió utilizar su cuenta de Instagram para responderle lo siguiente. Ya no llores amigo, te mando tres abrazos. Ante esto, un día después, el hermano de Carlos Zambrano decidió también utilizar su Instagram para hacer referencia al comentario del león refiriéndose a Neymar. Vamos a ver más detalles de este toma y dame en el siguiente video. Luego de las declaraciones de Carlos Zambrano desde donde elogió a Neymar, pero también dijo que era un payaso por su manera de buscar faltas ante el más mínimo toque, el delantero brasileño respondió en su Instagram con el mensaje Ya no llores amigo, te mando tres abrazos. Las respuestas no quedaron ahí porque un día después, el hermano de Carlos Zambrano, Marco, usó sus redes sociales para mandarle un mensaje al león haciendo referencia a Neymar. Ya no le respondas, quizás lo lesiones si lo haces. Producto de una falta de Carlos Zambrano a Richarlison, en ese encuentro el defensor peruano fue expulsado y no estará en la visita ante Chile por la tercera fecha de las eliminatorias. El jugador que aparece como primera opción para reemplazar a Carlos Zambrano es Miguel Araujo, quien milita en el FC MEN. De Holanda, Miguel ya tuvo partidos de titular con la selección, uno de ellos en el empate sin goles ante Argentina en la bombonera. Carlos Zambrano ya se puso a las órdenes de Miguel Ángel Ruso en Boca Juniors. Es un gran jugador del mundo, lo mejor en el mundo, pero para mí es un payaso, ¿verdad? O sea, con todo respeto eres consciente de todo lo que hizo en el campo, o sea, es un gran jugador, pero buscaba la más mínima, o sea, en el área se tiró como cuatro o cinco veces para ver si le cobraban penales, al final logró su objetivo, que le goberan dos penales, o sea... Golpe bajo, Neymar pensó que se había salido con la suya, pero el hermano de Zambrano tuvo esta épica respuesta. ¿Te gustó? ¿Crees que le dijo sus verdades? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de las reacciones de estos jugadores. Déjala en la cajita de comentarios. Dale like si te gustó el video, comparte y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.